A 12 rounds, como lo marcan las reglas del Consejo Mundial de Boxeo, 195 libras es el peso. Carlos de León, el campeón de Puerto Rico, expone ante Angelo Rottoli. Iniciar el tercer episodio y Carlos de León está diciéndole al público antes de empezar el round que se pongan a animar a Rottoli. Y ahí hay un cambio de golpes, conectó a De León, pero también conectó a Rottoli. De León sale a atacar con furia en este tercer episodio, pero Rottoli ha respondido. Mostrando bastante valor. Allá va De León, a la esquina parece que hay una cortada en el rostro de Angelo Rottoli y está pidiendo la intervención del doctor, el referí. Eso o pidió que le limpiaran vaselina que traía en el rostro. En fin, la pelea ya se reanudió. No vi cortada yo. No, no creo que esté cortada. Reprende anche a sanguinare, pero la ferita de Rottoli. No, no entiendo muy bien el italiano. Y ha analado algo de sangre ahí, pero no. Pues no se alcanza a ver con claridad. Buena derecha de Rottoli. Y luego insiste con la combinación más peligrosa de lo que parece este italiano. Buen recto de izquierda ese que tira De León. Veamos Rottoli. Molto concentrado adesso. Rompe el referí, el abrazo no se para. Y ahí está Rottoli. Soltando las manos le bloquearon en la mayor parte de esos golpes, pero... Pues De León empieza a respetarlo. Eso sí. De nuevo Rottoli ahí se llevó un recto de izquierda. Otra izquierda del italiano. Sí está sangrando, está sangrando del ojo derecho. De la ceja derecha. Vamos ya en los últimos segundos. Me quedan 10 a este tercer episodio. Derecha que va abajo de León. Por ahí, ahora responde Rottoli. Con ganchos abajo también. Lo que escapa elegante de esa acción. A través se pasó el tiempo ya. Y está la campana, van al cuarto episodio. Ángelo Rottoli, el retador a la izquierda. Carlos De León, el campeón del mundo en la división crucero. Poi lo vediamo. Efectuare delle impennate, delle reazioni rabiose. Cuidado izquierda, ruísima. Desde León. Como dicevamo, debe fare un match molto, molto ragionante. Que da más sensación de peligro, Carlos De León. Deve boxare. Boxare preciso. Otra vez, entrado con el mazazo de izquierda, Carlos De León. Verete que De León es también bueno en el plano técnico. Porque lleva todos los colos, los ganos montados, los direitos. Buen job de Rottoli. Buena derecha de Rottoli. No es invulnerable la suya difesa. Buena combinación de los italianos. Buena derecha. Angelo Rottoli limita le sue uscite offensive. Con un solo colpo. Poi vediamo il sinistro. Ecco, adesso Rottoli ha riuscito a portare una combinación. Con due ganci, sinistro e destro. Vero, vieron la acción. Ahí Rottoli conectó, pero se llevó un regalito de Carlos De León. En la izquierda de Carlos De León, que sacude otra vez a Rottoli. Lo que pasa es que hacen más daño los golpes de De León. Era fácil prevedere que per Rottoli sarebbe stato el match più arduo de la sua carriera. Una facilissima previsione. Ahí Rottoli, buena izquierda cruzada, tiró el italiano. Y la conectó. De León está ya un poco más lento de lo que estaba boxeando en el primer round. Rottoli vuelve a conectar. Pero debe ser un poco desesperante dar los mejores golpes al rival y que ni siquiera se inmute. Nella terza, anche en esta quarta represa, sto dando prova de coraggio. Prendendo anche qualche rischio di troppo. Se ha bastato troppo al di sotto de la cintura. Cuarto episodio de esta pelea que está pactada a 12 rounds. Y que Rottoli no possiede la potenza que dovrebbe... Pero usted lo sabe, la posizione es grande, como es esta, pues. Quinta represa. Está ahí el doctor. Y... Bueno, y no dejan salir. El doctor no deja salir. El médico ha ritenuto Rottoli... Al retador italiano. Que lástima. Que lástima, eso estaba haciendo una buena pelea y prometía ponerse mejor.